Me va a liar Abatido, 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 abatido El que te abatido creo Me salvaba entre nosotros, tío, madre mía Dale, me doy Date, date, date Abatido otro Es ligada Abatido este de aquí al frente Abatido el otro Abatido Abatido Es que es en verdad el mejor sitio, porque si te caes en otra parte no cae nadie Yo lo que quiero es pelea, es guerra, es hostias Yo quiero el KB, bro Por no palme Ya, no, tío Esa es la cosa Usted en serio creía que se iba a salvar, jaja, que cómico eres, bro En el techo cae el techo Cae uno por detrás, cae uno por detrás por donde ustedes entraron Por donde ustedes entraron No, a ver Les tengo que hacer Me he matado a alguien Hay un arma por aquí para mí No, hay arma para mí, ¿no? ¿Para arriba? vamos a matar de aqui fora, vamos a matar de aqui fora el de las casas a la madre que laggeazo esto tu este tío va hiper lagado tu a mi me va super laggeado pero a usted no le va laggeadisimo a ti si pero hay otra gente que le va peor si suben de arriba que pase yo porque va a tambar pero esto va malisimo tu a mi me va a comer culo 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 no tengo gente aqui abajo o se cae o se arregla esperemos que se arregle hay gente por aqui no? hay gente aqui abajo estamos abajo de todos esperamos si pero no voy a ir como este es lag, gracias se te cae la bombona encima mi compadre se te cae la bombona encima has tirado una bombona y se la cae encima pobrecito esta contigo contigo darnes tu lado esta de al fondo tienes por ahi madre mia tu llego el se falla todos los tiros el se falla todos los tiros los crackeo y luego le da los tiros porque va a toladao y yo acaba de caer un enemigo que se va arriba del todo que? este donde sale? ahora si que hay chapas ahora si que naciste un chapo tengo tengo hay otro arriba que si? dude que porque nadie tiene chapas tio? todo el mundo ando sin chapas hay gente aqui hay gente aqui No hay miedo, me va como un puto loco Está por fuera, abajo Son dos Hay otro más aquí Muy buena Muy buena Vale, lo veo, no he disparado un Y sube, será que perra Yo perra, yo perra No se queda de mi Yo también te quiero ahora Hay razón Esta gente se fue por el Lodon, ¿no? Estuvo un muerto que Dios Uy, casi le doy en el aire con el nipers Casi con el... ¡Qué oficin! Hay que ver Térenme dinero para reír, vamos a pillar caja Toma, toma, toma No, 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 no Otra vez de Facebook Madre mía esto Ahora sí le hemos jodido directo Qué ligada Tío, este de aquí al frente Uno El que... El otro está paregando Bueno, todavía Sí Cuento Ojo, uno para uno Están enfrentados Cargara Edu, se viene arriba Puchera ¡Qué soy! ¡Vamos a la mía, Lu! Madre mía, así se pudo Sin placa No, no Mira por derecha No sé Tío ¡Ah, vale! Aquí Mala, verga Pero está un poco Mira, mira mi térmica Tontero, bro Blanco Cracket ¡Ey! 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 ¿Qué? 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 Este cluster vino muy exceso a mi, bro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Se me lia, se me lia, chame abajo, abajo Se me lia, se me lia, abajo del puente ¿Y tú qué haces ahí, bro? Soy gilipo, ya si se me va a liar, soy gilipo, ya si se me va a liar Va, tío, va, tío, va, tío, va, tío, el que te va, tío, creo Lo salvamos entre nosotros, tío, madre mía Da, re, me doy Date, 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 date Ha abatido otro Ha abatido otro ahí, en verde Y hay uno batido debajo del puente Voy a pulsar, voy a pulsar Abajo del puente, abajo del puente, otro Se ha tirado para abajo, se ha tirado para abajo uno Le está dando rey, le está dando rey debajo del puente Está justo ahí, justo ahí, naranja Ahí debajo Dando res Vale El otro también ahí, el otro también ahí abajo, eh Sí, está ahí Espera Como le salvo la vida a mis compañeros, bro No, pero es que la he liado, tío, me ha puesto a pushear y me da cuenta, y cuando ya llega abajo ha dicho, hostia, no tengo cobertura ahí, más falla Se va a atacar a tres días, cabrón 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 Vale Bueno, si van a poder vivirlo, se mueren Vale Ya está reanimado, ya está reanimado, seguro Vale, tío, el otro El cuarto Va para rematar La capacidad No sé en qué momento me han reanimado Domeo, te acaban de reventar, ¿no? Estoy contigo, Domeo Estoy contigo, Domeo Estoy contigo, Domeo Estoy contigo Va, tío, va, tío Dale, 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 si puede Voy a cubrirlo para izquierda No, voy a intentar matarlo Sí, vale, vale Dale Dale, dale, dale Voy, voy, voy No veo el tercero Sí, le están disparando atrás Sí, le están disparando De atrás Sí 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 Lo veo ahí Blanco A ver, tío No voy a asustar la puta ronda Mirado uno De derecha uno Por aquí No para sniper no afecta, pero ¿Quién lleva sniper? Nadie Yo Sí, sí Pues espérate Que pongamos vanguard royal Ponte un sniper tú del vanguard Bueno Cuando me lo pongan Puedo Eh, uno bien El fusil de tres líneas El fusil de tres líneas No va nada mal El del solo El azul Lo malo es que esta Esta mirilla es muy vasta, tío No, tío No, tío No, tío Tío, un juego con mando de play, bro Tío, uno Wow El de play y se escapa, bro Bro, no lo daba la última El otro está arriba, creo que ya De atrás El de la otra Le quedó mal el molos Le quedó mal el molos Buen cuchillo ¡Vamos! Yo estaba Pesejando con los cuchillos Tiene buena precisión Tiene buena precisión Así es como se nota Karol Mira, lo veo a uno Veo al otro Veo al otro Se puede marcar el estilo Ya también por la casa blanca Ahí no me sale Sí, exacto Ya le he palado tu hijo 39 No lo puedo matar Me ha quedado Me ha ayudado a una de otra casa No, 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 no No, 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 no 6.700, casi 7 militaños Qué choqueada, me iba a los cuchillos Ya, 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 dame 4 fray 3, 3, 3 Me voy Hoy me hago 10 por lo menos Yo ahora me voy Pero luego no he hecho goles No, yo, no, yo Bueno, todavía no Hoy voy a echar una moto 1, 2, 7